Música Tan aburridos eran mis días pero tu sonrisa encontré y me cambió Nuestro encuentro no fue premeditado y aún así tú y yo estamos juntos Prometí en secreto, cuidaste cuando te pedí que ya no lloraras más Dije que tus heridas yo sanaría aunque igual yo sé bien que a ustedes Desesperada en búsqueda y hacer para parar esa verdad que no quiero lograr Escuchar diamantes en besos te daré, es algo que solo por ti haré Pues así jamás olvidarás aquella promesa que somos nosotros Te amo amor Música Solo la vida cambia con más caminos que buscar y encontrarlo tú y yo Aunque salí la lluvia se combinarán yo sé que pronto voy a ver esa luz Desesperada en búsqueda y hacer para olvidar palabras que ya no quiero tener que afrontar Y amarte sin besos te daré, es algo que solo por ti haré Jamás olvidarás que jamás olvidarás aquella promesa que somos nosotros No hay fotos de aquellos días más que nuestros recuerdos te quedarán Con un beso se cayó al final aquella promesa que somos nosotros Recuerda las que forzamos Oh 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 Yo solo quiero mostrarte esta expresión Que solo tú me has dado amor Y así intercambiar las memorias entre los dos Desesperada estoy No sé cómo ocultarla más Esa realidad La que en serio no quiero llegar a escuchar Diamantes en besos te daré Es algo que solo voltearé Pues así jamás olvidarás Aquella promesa que sigo atrás No hay fotos aquellos días más En nuestros recuerdos te quedarán Con un beso se cayó al final Aquella promesa que todos los dos Recuérdala bien Solo la vida cambia Con más caminos que buscar Y sin lágrimas dejar No hay ningún problema Son las palabras que diré Desde hoy en adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!